¿Cuál es el problema con ustedes? ¿Sí? Yo estoy también viejo, mira. ¿Sí? Yo no soy Uber. A ver, pues, amigo. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Carlos Briones. Briones. Esos son mis sellos de viejos. ¿Vale? ¿Y él cómo se llama? Juan Morales. Ajá. O sea, ¿él no puede venir aquí? No, sí. Lo que pasa es que tenemos problemas con este tipo de vehículos. ¿Qué viene la piratía? Simplemente vamos a aclarar la situación. Usted, a ver, ¿de dónde es? Yo soy de aquí de la ciudad. Yo viajo seguido a Estados Unidos. ¿Cómo se llaman ellos? Juan Morales. ¿Y ella? Es su mamá. ¿La señora? Ella no la conoce, pero... ¿Se llaman? Ya ahorita, de todas maneras, ya pedí una patrulla para... Mira, lo que vamos a hacer es... Para... Y lo que vamos a hacer es... Ya fichamos este carro. Si vuelves a regresar... No, yo puedo regresar. Por eso, ahorita ya lo fichamos. ¿Y yo no puedo meter a esperar acá o qué? Si vuelves a regresar... Yo no puedo venir aquí a hospedarme. No, no puedo. ¿No puedo? Si vienes a hospedarte, sí. Entonces... Por eso, si vienes a hospedarte, sí. ¿No? ¿Pinchado por qué? Ya se... ¿Cuál cargar gente? ¿Estás cargando gente? ¿Por qué? ¿Por qué se supone que si son tus amigos, ellos van atrás y no va adelante contigo? ¿Qué tienes si quieren ir platicando ellos? Por eso te digo... Si fueran tus amigos... Eso no tiene nada que ver. ¿A poco tú llevas a tus hijos enfrente? Claro. ¿Los llevas enfrente? ¿No los puedes llevar? Vámonos. 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 ¡Gracias!